Bueno, por ahora solamente tenemos casos sospechosos, no hay ningún caso confirmado. El contexto regional para nada es halagüeño, realmente estamos en una situación de contexto regional un poco compleja. Brasil y Paraguay están con muchos casos, hemos tenido incluso casos confirmados de SICA en Fosdo Iguazú. Por eso también nos adelantamos un poco a las recomendaciones que tienen que ver con el viaje de mujeres embarazadas o de mujeres que tengan planificado quedar embarazadas en lugares donde hay transmisión viral y donde hay circulación del mismo. Así que en ese contexto, Misiones está trabajando en los 76 municipios. Estamos con cada uno de los intendentes en un momento complejo porque hay algunos municipios como este que van a tener un cambio en sus jefes comunales y esto significa también a veces cambios en la gestión de los equipos sanitarios. Trataremos de que se mantengan los mismos trabajando, el equipo de salud pública y el saneamiento ambiental está trabajando en la capacitación, en la territorialidad y obviamente aprovechamos esta oportunidad para llamar a la ciudadanía a que colabore en el descacharrado, en el desmalizamiento. No podemos entrar a todos los hogares de Misiones y el mosquito vector, el transmisor, se desarrolla el 80% en la casa de la gente. Si la gente tiene una conducta solidaria y puede mantener justamente recambiando los recipientes donde sus mascotas toman agua, todos aquellos micro cacharros que habitualmente se juntan, seguramente el resultado va a ser muy bueno para todos. Así que aprovecho esta oportunidad para que el vecino, la vecina de Apóstoles, nos ayude con el descacharrizado, con el desmalizamiento de su domicilio y peridomicilio. Hubo manifestación de profesionales en el pediátrico, ¿qué nos puede decir al respecto y cómo se está trabajando? Hemos tenido una situación realmente un poquito anárquica en cuanto al reclamo, porque fue un reclamo extemporáneo. Cuando habíamos terminado de tener una compensación con todos los trabajadores de la salud de la provincia, surge el reclamo de un grupo de trabajadores del hospital que entendemos, el momento no es fácil para nadie, pero también sabemos que hoy la provincia está en emergencia alimentaria, que el esfuerzo más importante está en llegar a los más vulnerables, que ninguno de esos trabajadores que hoy protesta está sin cobrar sus sueldos, es más, algunos de ellos cobran sueldos muy, muy importantes. Pero obviamente los convocamos a una mesa de diálogo, tratamos de tener reuniones, yo mismo he tenido tres reuniones con ellos y el grupo de trabajo que me secunda también. Así que ahora con la declaración de ilegalidad por parte del Ministerio de Trabajo, los invitamos a seguir dialogando de forma solidaria con el resto de los compañeros, porque el reclamo es para que se incrementen los haberes en un solo hospital. ¿Cómo le explicamos? A los 44 hospitales restantes que vamos a incrementar solamente, ni siquiera tenemos la herramienta jurídica para hacerlo. Así que buscaremos la salida más satisfactoria para todos los trabajadores, pero sobre todo para los usuarios del sistema de salud y para esa franja etaria que es tan importante que son nuestros niños.